Entre quienes llegaron hoy para vacunarse contra el COVID-19 en el gimnasio municipal estuvo el destacado profesor, bombero e historiador local, don Patricio Lobos Muñoz. Hola, mi nombre es Patricio Lobos Muñoz, soy profesor, director de la educación de adultos de la comuna de San Vicente y en estos momentos ya estoy vacunado, así que estoy muy contento, estaba muy ansioso esperando esta oportunidad. Hago un llamado a todos mis colegas, especialmente los profesores, para que vengan a vacunarse porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros y yo creo que si tenemos sueño y esperanza por un futuro mejor, tenemos que preocuparnos principalmente de nuestra salud. También quiero agradecer especialmente a las autoridades, al señor alcalde, don Jaime González Ramírez, a los concejales, a las autoridades que han organizado todo este proceso y también felicitar muy especialmente a los funcionarios del CESFAM y a los funcionarios de la municipalidad. Veo que hay una generación nueva de funcionarios, me alegro mucho que estén trabajando tan coordinadamente, son muy atentos, muy amables y he quedado realmente sorprendido por la calidad de la atención. Yo creo que si en nuestro país se atendiera de la forma como lo están haciendo aquí los funcionarios del CESFAM y de la municipalidad de San Vicente, este país sería otro y no tendríamos tanta violencia como es lo que se observa hoy en nuestra sociedad. Yo les agradezco mucho, sé que hay muchas personas que están esperando venir a vacunarse, yo ya tuve mi oportunidad y sigo más comprometido que nunca con la causa de todo que es el progreso de San Vicente.